Cuando se ve en el mundo total Los efectos del mal por doquier Cuando se ve que el hombre carnal Sus vicios no puede dejar El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor Cuando se ve la injusticia social Que es la causa de tanto sufrir Cuando florece el prejuicio racial Es la flor infernal del error El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor El remedio de Dios es Cristo Jesús Cuando se sienten las garras del mal Sin esperanza de cómo salir Cuando se fuma la flor natural La mente la vida a torcer El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el Señor El remedio de Dios es Cristo Jesús Es Cristo Jesús Jesús el Señor ¡Gracias por ver el video! Eran grandes ciudades, en un tiempo florecieron, mas un día tu pecado las destruyó. ¿Dónde están Sodoma, mi Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios, sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios, sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios, su grande pecado las destruyó. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La, 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 la. Y no desprecies, hubo el llamado, que hoy te hace. Y que un día no perezcas en el lago de llamas eternas. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios, sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios, sus maldades castigó. Es que Dios, sus maldades castigó. Américas será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar del empos. Américas será para el cielo, el cielo que Jesús preparó. El día en que está rápido vuelo, al lado de Jesús estaré. Los pueblos que han estado dormidos, sabrán que Dios les ama en verdad. Alasca y los Estados Unidos, México y también Canadá. Los pueblos que componen el ismo, y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también. Tendrán en las edades futuras, la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá el Salvador. Naciones, aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor. Américas será para Cristo, el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, con solo caminar del empos. Américas será para el cielo, el cielo que Jesús preparó. El día en que está rápido vuelo, al lado de Jesús estaré. Al lado de Jesús estaré. El día en que está rápido vuelo, al lado de Jesús estaré. Por eso, el cielo que encontrará, para mí. El cielo que quisiera pagar el precio del suplime sacrificio. que comprará vida eterna para mí si no fuera por el monte del Calvario y si no fuera por esa cruenta cruz si no fuera por la sangre de mi Cristo mi alma siempre viviría en perdición yo me gozo porque él pudo exclamar Padre sea tu santa voluntad yo me gozo porque él quiso que sus manos llevarán clavos que yo debía de llevar si no fuera por el monte del Calvario y si no fuera por esa cruenta cruz si no fuera por la sangre de mi Cristo mi alma siempre viviría en perdición no fuera por la sangre de mi Cristo si no fuera por el monte del Calvario y si no fuera por esa cruenta cruz si no fuera por la sangre de mi Cristo mi alma siempre viviría en perdición si no fuera por la sangre de mi Cristo si no fuera por la sangre de mi Cristo si no fuera por la sangre de mi Cristo hay cosas que... Yo no comprendo Lugares hay Donde no iré Pero esto sé Y es verdad Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre Darme sí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre Darme sí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre calmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre calmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre calmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Las aves ya no cantan, las calles quietas son Los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó Los padres y las madres con sus hijos Correrán para recibir a Cristo, su divino redentor El rey ya viene, yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El rey ya viene, el rey ya viene El rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí Puedo ver las multitudes Puedo oír su gran refrán Pues el Cristo ha venido Y ha vencido a Satán Y los salvos por su gracia Empiezas a cantar Alabanzas al Cordero Que los viene a levantar El rey ya viene, el rey ya viene Yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El rey ya viene, el rey ya viene Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene por mí Muy felices son las caras De los salvos por la fe Y los presos libertados Glorifican al gran rey Los niños y los ancianos Los enfermos que él sanó Los leprosos ya limpiados Todos cantan con fervor El rey ya viene, el rey ya viene Yo oí la gran trompeta Y su rostro yo veré El rey ya viene, el rey ya viene Jesucristo ya viene por mí Y su rostro yo veré Los tirados ya vienen te ab powerful En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró mi Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos sostener El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos sostener Ahora vivo seguro Y con Él moraré Viviré para Cristo Y con Él reinaré El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos sostener El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Hizo en la cruz Hizo en la cruz Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Hizo en la cruz 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 La 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 Y debemos prepararnos para encontrarnos con él Dos mil años pasaron desde que el señor se fue Con su gran promesa de volver Cuando regrese en gloria a su pueblo a levantar Se llevará a todo el que le amó Maranata, maranata Ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranata, maranata Ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Por tu maldad y maldad pagó en pura cruz Aquí, con su sangre carnesí Mi corazón espera la venida del Señor Debemos tener fe y esperar Maranata, maranata Ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranata, maranata Ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranata, maranata Ya viene el Señor Debemos prepararnos para encontrarnos con Él Maranata, maranata Padre nuestro que estás en los cielos Maranata, maranata De rodillas estoy a tus pies Y implorando Y implorando Maestro Tu ayuda Que me dejes sentirte Otra vez Es tan lindo Es tan lindo Sentir Tu presencia Para cantar Y gritar Y orar Y gritar Gloria Gloria Amén Aleluya Y su nombre Así glorificar Si al sentir Su presencia Su presencia Lloro No es tristeza Tampoco Es dolor Es un gozo Que llena mi alma Que de arriba Que de arriba Nos manda El Creador Que de arriba Es tan lindo Sentir Su presencia Para cantar Para cantar Y gritar Y orar Y gritar Gloria Amén Aleluya Y su nombre Así glorificar Y gritar Y gritar Amén Aleluya Y su nombre Así glorificar Y su nombre Mi 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu, levantemos nuestras manos, en señal de gratitud, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu,